Durante el período de mayor incidencia de la COVID-19 en el país, el Hospital Pediátrico Provincial José Martí de Santispíritus mantuvo los servicios de atención a la población, con prioridad para los casos de urgencias o patologías crónicas, así como el programa de atención materno-infantil. También se mantuvo la actividad quirúrgica, donde a la hora determinada se priorizó la urgencia, así como aquellos pacientes que tenían una patología tumoral o que por su diagnóstico requerían una intervención quirúrgica. Una de las consultas priorizadas fue la de infecciones respiratorias agudas. En el servicio para estos casos extremaron las medidas de bioseguridad, algo que se mantiene aun cuando la provincia ya transita por la fase recuperativa número 2 post-COVID-19. En este servicio hemos tenido un solo caso positivo al COVID-19 y ninguno de los médicos que estuvimos en este servicio directamente en atención al paciente ni ningún otro trabajador del servicio se infectó con el virus. Medidas como el aislamiento social, la higiene constante de las manos y el uso del nasobuco han disminuido de manera considerable la incidencia de enfermedades respiratorias en la población pediátrica espirituana. Este es un servicio que tiene 31 camas y que como media tiene un índice ocupacional de un 80% y después que comenzó la pandemia el índice ocupacional de este servicio no llega ni siquiera al 20%. En las fases 1 y 2 ha aumentado la actividad quirúrgica y en los laboratorios como el clínico o el de microbiología. Las consultas externas a especialidades como oftalmología, traumatología o gastroenterología ya reciben pacientes a un 75% de su capacidad y el resto de los niños y jóvenes se acuden a las consultas en los policlínicos de la provincia. De esta forma, Santispiritus garantiza en la etapa recuperativa post-COVID-19 la atención de calidad a pacientes en edad pediátrica, una prioridad para el sistema de salud en el país. Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.